Hola, buenos días. Bienvenidos a mi casa, en Alemania. Es que mucha gente me pregunta, Laila, ¿por qué hablas español? Y por eso quería contarles la historia porque amo tanto la lengua española. Cuando era niña, estaba en la República Dominicana con mis papás. Casi no tengo recuerdos, era muy chiquita. Pero mis papás me han contado muchísimas historias sobre este viaje. Me han dicho de que amaba a la gente de allá. Cuando estaba platicando, yo estaba escuchándoles y quería hablar con ellos también. Obviamente no hablaba español. Pero mis papás me han dicho de que a mí me encantaba la gente de allá y quería hacer amistades con ellos. Por eso yo tengo esta teoría de que ya me han condicionado muy positivamente a la lengua española. Cuando hacía mi bachillerato, tuve que decidirme. ¿Quieres tener clases de español o clases de asignaturas horribles? Y nos han dicho, si no sabes lo que quieres, no pasa nada. Puedes sentarte en una clase de español y otro día en una clase de historia. Y después puedes decidirte. Entonces yo me sentaba en una clase de español. ¿Ya? Así se empieza esa historia. Ya no quería saber qué tal con las otras clases. O sea, ya me gustaba tanto el español de que ya me decidí. Bueno, voy a tomar clases de español y ya. Entonces, cuando hacía mi bachillerato, empezaba con los básicos del español en la escuela. Como, hola, ¿qué tal? Tenía ese sueño de irme a Perú. De vivir un ratito por allá. Conocer la cultura. Mejorar mi español. Ya saben. Long story shot. No lo hice. Pero empezaba a estudiar español y nutrición al mismo tiempo. Lo que obviamente no funcionó. Por eso tuve que decidirme. Y me decidí seguir estudiando nutrición. Pero bueno, todavía tenía tiempo libre, ¿no? Entonces, me confrontaba con cosas españolas. O sea, libros, series, películas. Todo en español. Todavía tenía ese sueño hablar español. ¿Y saben qué pasó? Hubo una pandemia. Tenía clases en línea. Estaba todo el día en mi casa. Y no me sentía bien, obviamente. Pero un día chequé mis correos. Y una profe nos ha escrito. De que hay cursos en línea en una universidad colombiana. Entonces, solicitaba por un semestre en Colombia en línea. Y me aceptaron. Entonces, estaba estudiando dos semestres en línea en Colombia. Sí, dos semestres. Porque solicité otra vez. Me gustaba muchísimo estudiar en esta universidad. Entonces, llamé un día a mi profesora. Y le pregunté si puedo solicitar otra vez. Pero esta vez en presencial. Me ha dicho de que hay una universidad en México. La que tiene mi enfoque. Y que debería checarlo. Quizá me gusta más esta universidad por el enfoque. Es que en la universidad colombiana hay este enfoque de gastronomía. Pero yo estuve nutrición. Y en México hay esta licenciatura de nutrición también. Entonces, ya me decidí. O sea, vamos a estudiar en Cancún, ¿no? Creo que es la mejor opción. Con el mar Caribe. Claro que no es solamente por la universidad y el enfoque. Sino por la experiencia de vivir en Cancún. Cerca del mar Caribe. O sea, ¡el mar Caribe! Claro que no fue solamente por la universidad. Sino por la experiencia en general de vivir en Cancún y en México. Al lado del mar Caribe. Disfrutando el sol, el calorcito. Pero la verdad es que mi razón principal sí fue por la universidad. Hubo tantas asignaturas tan interesantes como Nutrigenómica. Si se podría estudiar solamente esto, lo haría. No se puede imaginarlo. O sea, es tan interesante. Creo que es mi asignatura favorita de mis estudios en general. Pues, saludos de Alemania. Tenía que regresar. Y estaba llorando todos los días porque no estaba lista para eso. Quería quedarme un semestre más, la verdad. Y por eso voy a solicitar otra vez. Quiero estudiar otra vez en México en la misma universidad. Me gustaba muchísimo. Y espero que funcione estudiar otro semestre por allá. Fue una experiencia única. Y si no están seguros, si quieren hacer un intercambio, háganlo. Por toda la experiencia, vale la pena. Hacer nuevas amistades. Conocer otra cultura, otra lengua. La comida. La comida. Si vale la pena conocer otro país, otra gente, otras mentalidades, háganlo. Si tienen miedo, no pasa nada. Créeme, yo tuve miedo. No se puede imaginar. Tuve tanto miedo a hacerlo. Y tuve más miedo de que no funcione. De que voy a perder el vuelo o yo qué sé. Pero cuando llegué a Cancún, me dormí una noche. Ya empecé a llorar. No se puede imaginar. O sea, estaba tan feliz de estar en México y vivir esta experiencia. Bueno, ya me conocieron mejor, ¿no? Yo la verdad tengo hambre. Por eso voy a comer algo ahorita. Espero que tengan un lindo día. Y vamos a ver si hago otro video en español o no. No sé. Adiós.